Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida Hoy... Buenas tardes amigos, hoy estamos en el segundo día de Daba 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 y para hoy también tenemos preparadas muchísimas sorpresas ¡Tachín, tachín! Ella misma lo confesó No se puede decir que no haya tenido suerte en esta vida sino que la he tirado por la ventana Y esa es la realidad, la tiró por la ventana ¿Y todo por qué? Por causa de un estúpido suceso que si hubiera sido hoy no habría tenido ninguna trascendencia pero marcó toda su existencia Vamos a saber esas circunstancias María Sonia Martínez Mecha nació en Madrid el 23 de septiembre de 1963 Era hija de Jesús que trabajaba en la base militar de Torrejón de Ardoz y en el colegio de ingenieros de Caminos y de Petri que ejercía como modista Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el deporte practicaba natación y atletismo Fue subcampeona de natación de los 100 metros También llegó a la sexta posición en la modalidad de 400 metros y en atletismo destacó en las modalidades de 800 y 1500 metros Su hermana Irene llegó más lejos llegó a competir en la categoría de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Moscú y también en los de Los Ángeles ¿Quién iba a imaginar con una vida tan sana en un entorno tan sano que acabaría en el infierno de las drogas? En 1982 por indicación de un primo suyo que trabajaba en televisión española decidió presentarse a las pruebas de selección convocadas para presentar el programa 3-2-1 Contacto El programa pretendía divulgar entre los jóvenes los principios de la ciencia Cuando el programa terminó en 1983 Sonia fue elegida para sustituir a la célebre presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp al frente del programa que le dio la fama Daba Dabada Debida a la popularidad que adquirió con este programa inició una carrera cinematográfica muy prometedora Debutó en 1984 en la película Epílogo de Gonzalo Suárez y le seguirían otros films como Violines y Trompetas y Perras Callejeras en 1985 de José Antonio de la Loma En ella contaba la historia de Berta una joven que ejerció la prostitución y que acaba de salir de la cárcel Ella intenta hacer una nueva vida pero su pasado le persigue y su antiguo proxeneta se planta en su trabajo con unas fotos de ella ligera de ropa con la intención de que la despidan Al final Berta se ve en la necesidad de buscarse la vida fuera de la legalidad Sonia estaba feliz iba a poder demostrar su valía en esa producción pero nunca llegó a imaginarse que ese papel se convertiría en el de su propia vida En 1986 Sonia se trasladó a la isla de Ibiza para participar en el rodaje del episodio número 12 de una serie policíaca alemana El capítulo se llamaba Fotos a Utsivisa y fue una foto hecha en Ibiza sin su consentimiento lo que dio comienzo a todas sus desgracias Durante un descanso del rodaje un fotógrafo de la revista Interview la sorprendió semidesnuda en una playa ibizenca y las fotografías que se publicaron en dicho medio causaron gran polémica en el mundo televisivo español y fueron la causa de que la apartasen del programa que estaba presentando en aquellos momentos un programa llamado En la Naturaleza Sí, una fotografía en la que se mostraba su pecho desnudo fue la causa de su despido fulminante Y no era la primera vez llovía sobremujado Previamente ya había hecho un reportaje ligera de ropa en una popular revista por el que había cobrado un millón de pesetas En esa época comenzaba a ser habitual ese tipo de publicaciones a cambio de dinero de un buen dinero El asunto llegó hasta el propio parlamento español y pidieron explicaciones por la salida de Sonia tras varios años de relación profesional El director de la televisión española dijo que las razones habían sido simplemente de tipo contractual pero claro nadie le creyó Tras ganar un juicio para lograr su readmisión Sonia fue elegida gracias a la intermediación de Pilar Miró para presentar el programa La Bola de Cristal que estaba en emisión desde 1984 y cuya conductora había sido hasta la fecha Olvidogar a la Popular Alaska Pero al poco tiempo y sin estrenarse el programa fue suspendido y los episodios grabados por Sonia nunca fueron emitidos Sonia lo pasó muy mal en esa época sin el respaldo de la televisión Para colmo de desgracias su madre falleció en 1985 víctima del cáncer a los 44 años Murió en sus brazos después de que ella le diese agua Eso la hizo pensar que ella la había matado y no logró quitarse de encima ese sentido de la culpabilidad Tras el fin de la naturaleza encontró trabajo en un gimnasio y allí cayó en los infiernos conoció el mundo de la droga y se enganchó Se hizo adicta y lo contaba así en un programa de televisión Una persona determinada da igual a esa persona me puso una insulina y me puso caballo y cocaína la mezcla Spitzball se llama eso y entonces me dijo que con eso se me va a solucionar todo y me dijo vas a viajar mucho con esto y verás que demasiado y que no sé qué y esta chica era TS y me puso el no supe decir al principio dije que no pero luego la mente la tenía tan débil Tú métete esto y verás que bien te sienta y tal Empecé a meterme coca los fines de semana luego a diario y luego dos o tres gramos diarios Descentrada descolocada sin trabajo y víctima de las drogas comenzó a frecuentar el mundo de la noche y en esa época ya que no en la televisión se convirtió en la protagonista de la prensa rosa su romance con Cayetano Martínez de Irujo el hijo de la duquesa de Alba sus devaneos amorosos con deportistas de la talla de Butragueño Maradona Colomán Trabado Antonio Páez o Futre dieron mucho trabajo a los paparazzis En 1990 llegó otra hecatombe había dado positivo en los resultados de la prueba del SIDA y en la peligrosa hepatitis B la gente se apartaba de ella como de un apestado Bueno amigos que yo creía que tenía pocos o sea en realidad tengo muy pocos me he dado cuenta que a raíz del tema este tengo bastantes pocos amigos porque yo no solamente he pedido dinero he pedido ayuda en cuestión de dormir y comer porque he habido veces que no sabía dónde dormir incluso familia de sangre mía porque mi familia política me ha ayudado muchísimo pero mi familia de sangre me han dicho incluso algunos que lo que tenía que hacer yo era morirme en la televisión donde había sido la reina solo tenía cabida para contar sus desgracias en los programas sensacionalistas y los que habían sido sus amigos la daban de lado tenían miedo al contagio lo hacían por desconocimiento pero lo hacían malvivía con el dinero que conseguía por sus declaraciones en los programas de televisión en esa época conoció a quien sería su marido José Manuel Padilla Bravo parecía que él podría ayudarla pero era de muy poca ayuda porque a él también le iban las drogas hoy es el día de los enamorados y si mi madre me está viendo que felicidades que le quiero mucho y que estoy muy enamorada de él y que de verdad que todo se va a solucionar te lo juro ambos hicieron un paripé para conseguir un dinero y a cambio de un millón y medio de pesetas unos 9.000 euros de la actualidad realizaron un matrimonio civil a cambio de dinero la pareja se peleaba continuamente y volvían a reconciliarse es cierto que trataron de desintoxicarse especialmente Sonia entonces mi padre dijo bueno entonces ustedes hasta que me llamen ¿qué hago con mi hija? y dijo el médico el médico dijo mi padre lo que tiene que hacer usted a su hija es ponerle una dosis ponerle su dosis que acudió a diferentes centros de Madrid Córdoba y Zaragoza incluso Portugal y Chile porque mi padre me mandó a Chile pues sí precisamente para huir para ver si ahí me curaba y me daban trabajo y tal y no resultó porque es que tenía un síndrome de abstinencia tan gordo y tan fuerte claro que duré un día me miró un médico de cabecera y me mandó una espina efervescente con lo cual te puedes imaginar para un toxicómano una espina efervescente como el que tiene tos y se rasca la barriga mi padre me está ayudando el pobre hombre lo está asumiendo está destrozado por mi problema mi padre con un par de narices cogió y se fue a una farmacia a comprarme las jeringuillas a comprarme el agua biodestilada y nos íbamos a los poblados gitanos durante toda esa semana para pincharme mi padre me esperaba en la cafetería de enfrente esperando a su hija pincharse y me daba dinero encima si hubo un famoso de buen corazón que la ayudó fue José María Cano de Mecano que la inscribió en la fundación de ayuda contra la droga necesito trabajar o sea es que yo estoy fenomenal o sea es que me tenéis que ver tan solo un año después el 9 de febrero de 1991 tuvo una grandísima alegría de las pocas que adornaron su vida después de tres abortos consecutivos nació su preciosa hija Yaisa y llegó con la buena nueva de que había neutralizado los anticuerpos del SIDA yo sigo pinchándome esas cosas pues no estoy viva con muchas ganas de vivir con muchas ganas de trabajar y he engordado 11 kilos y estoy encantada de la vida de vivir amo la vida señores amo la vida llevo bueno estuve ocho días caí otra vez en la tentación y ahora llevo 17 días sin nada o sea que llevo casi tres semanas pero al cabo de un mes fue detenida por comprar varias papelinas de droga mientras estaba con su hija fue acusada de presunto tráfico de estupefacientes y Yaisa acabó en un centro de acogida posteriormente obtuvo la custodia la abuela paterna todo era un despropósito en su vida en un pueblo gitano llegaron a ofrecerle un gramo de coca a cambio de su pequeña le robó a su madre una pulsera vendió los anillos de su boda para comprar heroína y perdió hasta 20 kilos e hizo desaparecer los 3 millones de pesetas que había obtenido por la venta de la casa familiar mi marido físicamente y psíquicamente es imposible ayudarme porque no tiene trabajo no tiene dinero le ha arruinado me ha arruinado yo he arruinado Dios bendito sabes dormía en la calle y en los coches y por pincharse en el cuello se provocó un tumor ya no quedaba nada de aquella preciosa chica que fue subcampeona de castilla de natación no llegó a cumplir 31 años falleció en la clínica de la concepción de Madrid el 4 de septiembre de 1994 a causa de un fallo multiorgánico producido por el sida la cirrosis hepática y una sepsis generalizada a su entierro en el cementerio de Fuencarral de Madrid tan solo acudieron a darle el último adiós su ex marido su hermana y su padre millones de personas que la habían seguido y adorado no estaban si fue una triste despedida una triste despedida para alguien que había tenido millones de seguidores que había triunfado en su profesión en su trabajo y que se fue por la puerta de atrás esa es la realidad os doy la bienvenida a vosotros con alegría si vosotros entráis por la puerta grande pero por favor si os suscribís también comentárselo a vuestras amistades para que también vengan y darle al mochi like que ya sabéis que es el me gusta y sobre todo no os olvidéis de darle a la campanita a los nuevos suscriptores porque así os avisarán de las novedades del canal novedades campanita hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!